hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial por allí vi que esto se parece a los robots que reparten comida así por allí estaba viendo yo dije verdad que si no yo he visto vídeos por allí no aquí abajo tiene como una especie de arma ahora fíjate las habilidades si me confunden algo déjamelo mejor explicado en los comentarios porque voy a aplicar todo mi conocimiento de inglés en esto habilidad pasiva mientras el robot está en el campo de batalla tres robots pequeños bueno dice tres robots vuelan detrás de él ellos tienen sus propias armas y está y disparan junto al robot o sea tú disparas y ellos van a disparar también habilidad activamente maestra en el combate el robot recibe 40% de aumento de daño en todas sus armas y un 100% adicional de reducción en defensa en defensa o de la defensa no no entendí bien allí la defensa del robot aumenta y también la velocidad de movimiento cuando aplica un escudo va a tener un escudo aegis y el robot va a recuperar vida también todos los efectos solamente están activos cuando está la habilidad ok la habilidad dura 10 segundos así que durante 10 segundos recuperas vida vas a tener seguro que un escudo aegis con cierta cantidad de vida ese escudo un poquito de aumento de velocidad y las armas hacen más daño este robot promete si estas armas son de 500 metros tiempo que carga de 3 segundos tienen una acumulación de efecto que es el efecto explosivo si el efecto bomba vamos a ver cómo funcionan anclaje ligero y la otra es anclaje medio como son de 500 metros promete que esto va a estar bastante crazy de verdad que sí y fíjense aprovecho y les muestro cómo es el nuevo sistema aquí está el sistema yo puedo ir subiendo de nivel las cosas fíjense que aquí me aparece con una especie de módulo no no entiendo muy bien porque aparece un módulo de verdad y aquí me deja cambiar hacia defensa daño si vamos a ver si cambio a este que tengo aquí puedo cambiar a el que cambia es el de abajo así por lo que veo aquí lo puedo ir subiendo de nivel interesante hay que ver cómo esto sale más adelante porque ahorita es la primera fase sí y mira me aparece como un módulo y lo tengo que también subir de nivel cuántos niveles son no sé aquí también me parece un módulo vamos a probar más que todo el robot para ver cómo funciona no se te olvide darle like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo porque tenemos las armas creo que las armas van a ser lo central en la próxima actualización y si alguien opina distinto díganme allí en los comentarios ahora fíjate según tengo un escudo de ejes aquí no claro no puedo recuperar vida porque tengo el máximo así que no es que va a recuperar vida de más realmente voy a recuperar vida si tengo vida perdida así si me han bajado la ojo ojo aquí mira aquí me que ella ha pegado ya me si no puedo subir por este lado ok yo sí dije que la movilidad está difícil para este robot mira son como vortex las armas y eso que estaban demasiado lejos no y decía que esto de a 500 metros ok vamos a ir probando todo gente ojito con esto estamos en el tercer yo quiero ver qué tanto hace la curva muchísimo no esas balas son de los robots que tengo atrás ojo con eso si mira que va a recuperar vida un floco y recupero daño gris y todo no por lo que veo crazy 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 bro y les digo loco porque este robot se puede volver en el nuevo mender pero para sí mismo no o sea no ayuda a nadie no va a ser un robot de soporte pero si va a tener una de las habilidades más fuertes si funciona así mira no me hacen daño y el escudo tiene muchísima vida tiene la vida de un robot prácticamente ese escudo está muy fuerte el escudo 2 no sé ustedes qué opinan de esto lo que sí veo mal ejemplo es los drones o esos robots que vuelan detrás realmente no puedes controlar el disparo y nada por el estilo ok vamos a ver si le puedo dar a este ellos hacen un disparo lineal y ya no esto qué es ok fíjate que fallas demasiadas municiones si el robot vuela o tiene mucha velocidad son datos que hay que tomar en cuenta para que esto no nos sorprenda después la vortex la thermite esas armas jamás se volvieron meta si fueron letales pero meta meta que todo el mundo las usaban no tuvo su época la vortex pero no no llegó a ser así no y vamos a ver si aquí le puedo dar lo único bueno es que veo que puedes curviar los los disparos ahí no estoy haciendo un carajo pero lo puedo hacer y déjame ver no me mataron una vez como lo ven ustedes estas armas creo que van a ser castrosísimas por cuestión de alcance no 500 metros y que disparan de esta forma va a ser sumamente fuerte esta arma no imagínate el patrinder casualmente imagínate al patrinder allí no mames loco ok no le hago nada a este man déjame ver a este que si le creo que le voy a hacer ok déjame decir puedo ayudar aquí al patrinder a recuperar eso es un raptor déjame ver si le puedo recuperar y si puedo recuperar vida porque la vida es importante para que no me maten si ahí me hizo una kill pero creo que me van a matar déjame ver si puedo recuperar vidita aquí uff loco aquí si voy a disparar todas a ver si puedo darle a ver tres segundos y me salgo no me mató bueno está bien yo creo que son armas bastante bastante letales no son mi estilo pero si son una vaina loca no es como la bulaba es como la vortex y estas armas así no son bastante fastidiosas por así decirlo ya volver meta a loco yo creo que si hacen tanto daño y tienen tanta munición posiblemente si se puedan volver meta no pero ya esa es cuestión de lo que suceda en el juego cuando salga todo esto por el momento están las sonicas que si son las que se van a volver metas la sonica de 500 metros y creo que esto va a ser divertido no más letal si fíjate pero divertido si ahora me doy cuenta que no sacan armas completas la familia si ejemplo sacan las sonicas ligera y pesada porque si sacaban la mediana prácticamente cualquier robot tipo gabana se iba a volver invencible no entonces creo que tampoco están sacando la familia completa de estas armas no he chequeado si es algo que pienso por allí que está pasando déjame si puedo darle aquí no uf alguien le hizo la la muerte la vez si puedo ayudar para este lado este hasta casi que muerto creo que me va a robar la kill solamente qué es esto y me impresiona al máximo pero de verdad que es al máximo como recupero toda la vida yo pensé que el robot este cóndor estaba bugeado porque recuperas toda la vida y no el que está bugeado realmente es uno pensando que eso no es así lo comía como recupero toda la vida en este robot y me imagino que el cóndor se va a quedar igual no recuperando toda la vida y vive como hay que tanto recupero aquí loco es impresionante y este man se puso bulabas no mames también con eso porque este creo que me va a matar vamos a desearle una ayuda uff asistencia y mira otra vez recuperé toda la vida ahora que me podría dar el bendito piloto ustedes que piensan que habilidad le hace falta esto poder tener antes sigilo diría yo que es algo super fuerte o simplemente paralizar no hay una locua si puedes paralizar porque si paralizas no vas a fallar nada no no vas a tener ese problema de lag ni nada creo que ese sería como el piloto machetado para esta vaina loca ok porque con cualquier arma se va a volver letal este robot pero si le puedes meter a esto paralización no mames es una locura lo comía el daño que se hace no aunque yo estaba muy atrás realmente porque es el tercero y solamente quiero probar las cositas pero si se siente fuerte y bastante competitivo que dice o que le dio un poquito este mal estando más y ya creo que se acabó dale like si te gusta esta clase de contenido no se te olvide suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a ver otra batallita allí con el mismo robot está interesante ojo el robot está interesante porque recupera toda la vida pero las armas están haciendo muy buen daño falla mucho si el enemigo tiene mucho mucho lag con mucha velocidad pero las armas están chetadas es como la evolución de la bulaba o de la vortex vamos a ver que sale en el próximo capítulo uff mira vamos a probar las armas con otros robots más adelante no ahorita no vamos a ver si aquí podemos bombardear a estos manes que sea que tienen están saltando creo que es un es un fendry no es un raptor es un ratar baja o loco vamos a ver las armas son tipos botes tipo termites y de ese estilo armas con bastante munición según el tercero y el robot por si no lo has notado tiene una especie de como así podemos darle en una especie de robot mínimos flotantes interesantes no no sé qué pensar realmente porque nunca imaginé ver unas vortex que está no porque prácticamente es eso unas cortes chetas no pensé que esas armas no eran lo suficientemente atractivas como para sacar algo nuevo con la misma dinámica no inclusive esto me hace pensar que quizás se venga unas vortex ultimate no no sé todo es posible no vete que hay un mender y está jugando con las mismas armas ahora lo negativo tiene pinta que 500 metros además es demasiado alcance esas metralletas son unos robots ellos también disparan cuando tú usas tus armas pero si estás subiendo un edificio una escalera lo que sea obviamente que pues como son metralletas va a ser un disparo lineal ahí viene un pan y está aquí ok fíjate la habilidad del robot es lo que más impresionado me ha dejado porque puedes recuperar toda tu vida aquí me está dando apoyo un mender así que es mucho más fácil imagínate el dúo de Mender con esto no mames va a estar bastante crazy bastante bastante crazy esto que tienen las mismas armas que nosotros no no lo que no ok y bueno son armas como de 500 metros para campear diría yo que la gente la va a utilizar y yo las disparo como ustedes ven la disparo una a una como para ser más fastidioso y más competitivo ahora lo que yo creo que va a pasar es que esto hay que usarlo con un dron de paralización sí y por qué para poder ser más preciso calculo yo que hay que hacer eso esto es un backlog pero no le puedo dar sí ok aquí el paleta le está dando el mender el ciso dúo mío sin necesidad de yo decirle nada bueno vamos ganando por por palizonga vamos a ver si puedo ir para acá con el mender uff loco el mender se metió bueno no 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 debe ok ahí le estoy dando sabroso y esa persona le está disparando a otro aliado pero en el medio yo lo que estoy haciendo es solamente ayudando ok aquí comenzaron y fíjate que entre más altos está la 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 marca aquí del enemigo sigue el apuntado más fácil o loco me mataron más fácil es la punta no sube más la munición interesante ese lado no qué pasa sea que puedo no tenía la duda si seguía tanqueando me daba más vida pero no solamente recupera la vida que el robot tiene sin la vida máxima como lo ven ustedes no es que sea algo bueno este robot te voy a ser sincero tiene pinta que si va a funcionar bien si luego si lo manejas así desde atrás va a funcionar bien pero te voy a ser sincero que el robot no es que sea lo más atractivo en cuestión de diseño mucha gente va a decir no pero es que esto no parece igual robot vamos a ver me parece interesante por el momento me parece bastante interesante el concepto del robot porque es algo único distinto y a veces hace falta eso si algo que sea único distinto vamos a ver si podemos darle a este man hasta que se vaya a dormir para su casa ok y a lo con la vida a la vida vamos con este y estuvo también bastante chido digamos una ventaja de 5 robots pero no puedo seguir dando papaya ok ahí es que esto es un titán no mames a los cristales también le va a hacer mucho daño precisamente por su habilidad así de ignorar las defensas ok déjame ver si me puedo subir aquí fácil bastante bastante fácil bastante fácil fue subirse aquí ojo con este hueco este hueco si se ve fastidioso y sea que aquí ellos me pueden disparar porque también sería súper interesante manejarme no le quité tanta vida como pensé pero vamos a ver él me está disparando la la arma completa pero veo que no no le puedo hacer mucho daño no sé si estoy fallando yo pero él si me está haciendo muchísimo daño a la final creo que alguien me ayudó pero yo no fui mira mira este caso con el robot voy a recuperar la vida a ver qué tanto puedo recuperar se siente fuerte mira ah loco bastante casi que toda la vida se siente un poco crazy vamos a ver si puedo hacer daño a este déjame tu opinión del robot mira ocho segundos después casi recupero toda la vida estas armas son fuertes y que sí pero yo creo que aquí el punto crucial hay me caí bro yo creo que el punto crucial es ver que qué tan factible es tener este setup no porque si no es factible es difícil utilizarlo si me refiero a que tan fácil es ganárselo que tan fácil es ganárselo tiene pinta de estar divertida estas municiones no bastante divertida claro ahí estoy chocando contra el el edificio que es lo normal pero está divertido déjame decir puedo matarlo con la habilidad de de la del no maté pero si lo destruimos con la habilidad no ayudamos allí bueno gente creo que esto se acabó ustedes qué piensan de este robot déjame tu opinión en los comentarios uff no aquí salió alguien más las armas están muy muy castrosa gente muy pero muy castrosa y mira esto aquí VIP pelea de Minos Ultimate los tres tienen Minos Ultimate hay que probarlo a ver cómo va pero ahora sí creo que se acabó no se te olvide darle like suscríbete al canal a ver qué tal creo que el robot es divertido y recupera demasiada vida uff aquí salió alguien recupera demasiada vida creo que en eso probablemente se vuelva meta si sale así se va a volver meta por la habilidad loca que tiene que está bastante loca uff ahí mira con dos habilidades seguidas recuperas toda la vida ¿se acabó? yo creo que sí se acabó ¿qué piensan ustedes? como lo ven mira aquí camino en el borde interesante voy a poner el robot como interesante porque tiene la habilidad muy pero muy chetada si la habilidad está sumamente fuerte porque hay que imaginar qué piloto le van a colocar y luego sacar la cuenta de un buen drone de defensa el piloto con las habilidades completas hay que ver si nos vemos en un próximo episodio mi gente cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!